La estación de cerezos nunca floreció Sus pétalos, la tormenta dispersó El viento de abril es un poco frío Largas noches sin tu abrigo Fuegos artificiales que no han de salir Esperan por su momento de brillar Creo que me sofocarán Pero tu hermoso rostro de mí no se alejará Descansando en el otoño Con un libro y tú a mi lado Sin dejarme asimilarlo Te dormías en mi regazo al terminar No soporto tener frío Pero tu calor y el mío Se mezclan para olvidar El odio que siento siempre En esta helada estación Las gracias de Dios También es a Dios No logro olvidarnos, no Te pido perdón, te extraño mi amor No siguen en mi interior La felicidad y la soledad Ya las he dejado atrás Tan debo mirar, me duele estar Sin ti más no puedo hablar Una vez que el viento sople Y recuerde tu nombre Estas cuatro estaciones Vuelta a ver Recordar el sabor El color de una flor Me crezco adormado Un día de perfume Es gracias a ti Que comprendí Que es lo que importa En verdad Escucha sin más Es tan especial Mis cinco sentidos Has cambiado en algo Que me es imposible explicar Sé que tarde es No vas a volver Las gracias te doy También es de Dios No logro olvidarnos, no Te pido perdón Te extraño mi amor Por sí que en mi interior La felicidad y la soledad Ya las he dejado atrás Tan debo mirar Me duele estar Sin ti más no puedo hablar Una vez que el viento sople Y yo intenté seguirte Es mi turno Debo irme Debo irme Te alcanzaré Mil años serán Quizá diez mil más En los que en mí estarás Diez mil años más Millones quizá Hasta ver un cambio de sesión Y mavera y verano también Otoño vendrá Y invierno después Y luego se repetirá El ciclo no se detendrá La primavera llegará E igual que tú renacerás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!